Aprendo en Casa ¡Uy! Ya comenzamos. Denme solo un segundo que termino con esto muy rápido y ya estamos. ¿Escuchas eso? ¡Son pajaritos! Den un momento. Hashtag pajaritos, hashtag naturaleza, hashtag... ¿Te has dado cuenta que en estos días que estamos en casa, muchas personas comparten en sus redes sociales fotos de cielos despejados, animales desplazándose libremente, ríos y paisajes más limpios? ¿Sí o no? No tengas miedo de reconocer que paras en Instagram o en TikTok. Todo bien. Era una fotito nomás, pero no nos distraigamos. De todas maneras, debes haber visto también videos de playas limpias, llenas de aves, esas que paran en la orilla y se van volando cuando llega la ola. O delfines que juguetean en el mar. La de los delfines en el río Rímac es falsa. Ajá, por si acaso, ¿ah? Pero las del mar son verdad. ¿Las han visto? ¡Seguro que sí! En estos días, estamos recibiendo muchísima información sobre cómo se ha estado recuperando nuestro ambiente. Ahora que hemos estado quedándonos en nuestras casas, sin carros circulando, sin fábricas funcionando y sin contaminación en el aire. Lo hemos visto en la tele o quizás en textos escritos o videos. Pero, ¿acaso toda la avalancha de información que recibimos es relevante? ¿O será que algunas de las cosas que vemos y leemos en nuestro día a día no son tan importantes como otras? ¡Chan! ¿Y ahora cómo vamos a saber qué es importante y qué no? Eh, no te preocupes. Mucha calma. Ya sé qué vamos a hacer para comprender un texto. Primero, debemos aprender a reconocer las ideas importantes de este. ¿Qué te parece si el día de hoy aprendemos juntos a identificar las ideas principales, las ideas secundarias y la intención de la comunicación en textos escritos y orales? Te va a servir cada vez que te metas a redes sociales y veas lo que publica todo el mundo. De paso, vas a saber quiénes postean cosas chéveres y a quiénes puede dejar de seguir. ¡Ajá! ¡Justo a tiempo! Identificar la idea principal y las ideas secundarias no solo nos ayudarán en las redes sociales. Nos acaba de llegar una invitación para hacer una mesa redonda sobre cómo reducir de modo sostenible las emisiones del CO2. ¿Sabes qué es una mesa redonda? Es una forma de diálogo, como una reunión en la que participan un grupo de personas, normalmente no muchas, para conversar y argumentar sobre el tema establecido. Una vez que estemos seguros de cómo exceder las ideas principales y secundarias, tendrás que leer varios textos e ir sumamente preparado a una mesa redonda acerca de cómo reducir de modo sostenible las emisiones del CO2. ¿Sabes qué es CO2, no? ¡Dióxido de carbono! Justo eso que hace que el cielo esté tan, tan, tan gris que no lo veamos y que está bueno que comencemos a eliminar, porque no hace nada bien al ambiente. ¿Has oído hablar del calentamiento global? De eso hablaremos luego, pero es importante. ¡Confía en mí! Ahora sí, ¿ya estamos listas y listos para comenzar? Mientras se consiguen un lapicero y un papel para anotar, voy a llamar a una experta en la comunicación para que nos oriente sobre el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Cómo encontrar la mejor manera de identificar las ideas principales, las ideas secundarias y la intención de la comunicación en los textos escritos y en los textos orales o hablados. Y la vamos a hacer con una videollamada. Hola Doris, ¿qué tal? Hola Jonathan, bien, muy bien. Estaba aquí escuchando a los pajaritos que ahora cantan en mi ventana. ¿Por tu casa también hay? Totalmente, todos los días. La verdad que es una maravilla. De vez en cuando es bueno dejar a un lado la tecnología. Y solo escuchar a la naturaleza. No todo lo que vemos o escuchamos se tiene que publicar en las redes sociales, ¿no crees? Este, sí, yo eso de hashtag y hashtag y esas cosas de redes tampoco van conmigo. Pero justamente ahora que abundan este tipo de publicaciones y noticias de cómo la naturaleza se está recuperando en estos días, nos parece un buen tema para explorar. De hecho, nos hemos puesto como reto armar una mesa redonda acerca de cómo reducir de modo sostenible las emisiones del CO2 y para eso hay que leer o escuchar las noticias para obtener información. Y por eso te llamaba, para que aprendamos cómo identificar las ideas principales, las ideas secundarias y la intención de comunicación en textos escritos y orales. Claro, y dime. Doris, Doris, disculpa, es que me está entrando una llamada. Eh, solo un ratito, te lo prometo, porque si no contesto va a seguir sonando y me puede distraer de lo más importante. Aló, oye, estoy un poco ocupado. Jonathan, no sabes. Acabo de leer una publicación que dice que por todo esto del aislamiento social, se cree que a fin de año se va a poder reducir la emisión de dióxido de carbono en unos 2.000 millones de toneladas. ¿2.000 millones de toneladas? Suena un montón. ¿Puedes creerlo? La verdad que no le tenía tanta fe, pero queda claro que está en nuestras manos hacer que este planeta sea mucho más limpio y esté libre de contaminación. ¡Qué loco! Si por quedarnos en nuestras casas hemos bajado un 5% de las emisiones de dióxido de carbono anual, algo se puede hacer. Hay que movilizar a nuestra familia, a nuestros vecinos, a toda nuestra comunidad. De hecho. Te dejo porque voy a llamar a Clau para contarle lo mismo. ¡Chao! ¡Cuídate! Está bien. ¡Chao! Discúlpame, Doris. Es que mi amiga estaba muy emocionada con eso que ha disminuido la contaminación. Y al parecer le gusta llamar en los momentos menos oportuno. Es como su especialidad. No te preocupes. Más bien se me ocurre una idea. Creo que podemos coger como ejemplo la conversación que acabas de tener con tu amiga. No sabía que se me estaba escuchando. No dije nada inapropiado, ¿no? A veces uno habla y no se da cuenta. Todo bien. No te preocupes. Pero sobre lo que te dijo tu amiga, ¿cuál crees tú que ha sido la intención comunicativa de esta llamada? La intención comunicativa de la llamada. Bueno, a ver. Primero me informó sobre una situación. ¿Qué tal? Luego de eso me dio su punto de vista sobre el asunto. Y al final me quiso convencer de pasarle la voz a todo el mundo. Si yo te preguntar, ¿crees que tu amiga logró su objetivo comunicativo, qué me dirías? Diría que gracias a su mensaje he reflexionado sobre mi rol como ciudadano y la responsabilidad que tengo con el cuidado del planeta. Sí, eso diría. Estupendo, John, Nathan. Me ligó, entonces. Lo que es importante recordar es que toda comunicación tiene un propósito detrás. ¿Toda? Absolutamente toda. Y ante tanta información que vemos en todos lados, tenemos que ser muy ágiles para reconocer qué nos quieren decir. ¿Qué nos quiere decir quién? El que nos da el mensaje, también conocido como el emisor. Y yo hago más bien de receptor. Esa es, ¿no? Receptor. No como una antena o algo así, sino de comunicación. Usted te emite y yo recepciono. Recepto. Recepciono. Estás encaminado para entender con mayor profundidad de qué hablamos. Debemos saber que una característica propia, básica de los seres humanos es que todas y todos somos seres sociales. Y por lo tanto, tenemos la necesidad de comunicarnos siempre. Yo siempre uso las redes sociales para comunicarme. ¿Quién no, verdad? Eso es porque tenemos una necesidad muy grande de comunicarnos. Y significa que hay un propósito detrás. No hay manera que no lo haya. Siempre nos estamos comunicando con alguien más. Todo el tiempo. Y sea que lo sepamos o no, hay una intención detrás. A ver, ¿qué estoy pensando ahorita mismo? No soy adivina, Jonathan. Pero sí puedo analizar lo que un interlocutor dice. Por ejemplo, cuando expresamos nuestros sentimientos y emociones en alguna conversación, cuando exponemos un tema, cuando contamos un cuento, cuando queremos hacer saber nuestro punto de vista, ya sea por medios orales o escritos. En todos esos casos, nos estamos comunicando. Cuando chateo con mis amigos o publico en redes sociales, ¿también vale? Por supuesto, todo es comunicación. A través de la palabra podemos contar una historia, informar de un hecho que haya pasado o dar una opinión sobre algo que nos pareció importante. Y sobre todo, lo que hemos reflexionado bastante. Intentemos siempre dar opiniones informadas. Por supuesto, voy a borrar nomás una foto que publiqué. Mejor si la saco, así nomás. Con las palabras podemos hacer cosas increíbles, pero tenemos que saber cómo usarlas. Podemos construir textos, por ejemplo, que contengan una intención específica. Si deseo contar una historia, puedo utilizar una narración. Si quiero comunicar hechos o datos objetivos. Como lo del dióxido de carbono, el 5%. Exactamente. Si quiero comunicar un dato como ese, me va a ir mucho mejor si utilizo un texto expositivo. Expo... ¿Cómo? Expositivo. Ah, perfecto. Apunto mejor. Si deseo, por ejemplo, convencer a alguien de algo, usaré un texto argumentativo. Argumentativo. Suena bien. Me estás convenciendo con sus argumentos. Me alegra. A todas estas cosas que hemos dicho se le llama intención comunicativa. ¡Eso está buena! También la apunto. O sea, que todo depende de la intención de la comunicación. Así es. Expresamos nuestra intención comunicativa a través de textos, ya sean escritos u orales. Es decir, los podemos leer o también escuchar. Interesante. Lo escucho. Es decir, puedes seguir comunicándose oralmente. Para todo tipo de comunicación, es necesario, importantísimo, que ordenemos nuestras ideas. Voy a decir eso la próxima vez que me digan que mi cuarto está desordenado. Que es más importante ordenar mis ideas. Está muy bien lo de tu cuarto, pero no es la idea principal de lo que estamos hablando. Lo principal es ordenar nuestras ideas. Y tu cuarto también es importante. No busques excusas. Había que intentar, pues. Bueno, en todos los textos siempre hay una idea principal. Y las otras ideas, las que complementan y describen a la principal, son las secundarias. ¡Qué buena! Ahora sí entendí. Entonces la idea principal de la llamada telefónica que recibí era que gracias al aislamiento social, las emisiones de CO2 podrían bajar en 2.000 millones de toneladas a fin de año. Exacto. ¿Y cuál crees que podría ser una idea secundaria? Eh, ¿que eso equivale al 5% de los gases emitidos durante todo el 2019? Así es. Tú sí que entendiste, ¿eh? Hace un rato hablábamos de cómo la naturaleza se está recuperando gracias al aislamiento social. Y mencionamos ejemplos como los delfines en la playa, los pajaritos cantando, todos los días en nuestra ventana. En este caso, ¿cuál sería la idea principal y cuál sería la secundaria? ¿Te tengo que responder ahorita? ¿Qué te parece si mejor nos vamos a una pausa comercial y a la vuelta te lo digo? De paso, aprovechamos para que mis amigos y mis amigas que nos están viendo tengan tiempo para también pensar en sus respuestas. Yo empezaré a escribir las mías también ahorita mismo. Ahí están esos pajaritos otra vez. Bueno, ¿ya escucharon? Tienen unos minutos para escribir sus respuestas. No se muevan que ya regresamos. ¿En qué nos habíamos quedado? ¡Oh, sí! Te lo recordé. Antes de la pausa nos quedamos en que había que identificar las ideas principales y secundarias. Me imagino que ya tienen sus respuestas. Doris, ¿estás allí? Sí, aquí estoy. Y estamos todos de vuelta. A ver, en el ejemplo que nos dieron, la idea principal sería que la naturaleza se está recuperando gracias al aislamiento social y que muchas personas nos estamos quedando en casa. Y las ideas secundarias serían... ¡Las de los ejemplos que vimos! Como el de los delfines en la playa. Ustedes respondieron igual que yo. Bueno, Doris, ¿ahora podemos ver otro ejemplo para identificar las ideas primarias y secundarias en un texto escrito? Por supuesto. Veamos la siguiente situación. La huella de carbono es un indicador que describe la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero causando directa o indirectamente por nuestras actividades. Generamos esta huella cada vez que utilizamos productos que dañan el ambiente. Si queremos empezar a reducirla de manera efectiva, el primer paso es conocer su magnitud. En este caso, ¿cuál sería la idea principal y cuáles las secundarias? ¿Ustedes ya tienen las respuestas? ¿Tú las tienes? ¿Tú también? Seguro que sí. Yo también las tengo. A ver... La idea principal en el texto que acabamos de leer es... La huella de carbono es un indicador que describe las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Sí, Jonathan. Estás en lo correcto. Muy bien. Entonces seguiré. La idea secundaria, si no me equivoco... Sería que la huella es generada por utilizar productos que dañan el ambiente. Así es. Y dime, ¿has identificado alguna otra idea secundaria? Sí, claro que sí. Ah... sí. La otra idea secundaria sería, para reducir la huella, primero hay que conocer su tamaño. ¡Excelente! No se olviden que las ideas secundarias siempre refuerzan a la principal. Y esta puede estar al inicio o al final del párrafo. ¡Entendido! Y ahora la yapa. ¿Se acuerdan que al inicio estábamos hablando de la intención comunicativa? Sí. Ya la tenemos. La intención del texto es explicar. Exacto. Esa era la intención. Ahora veamos otro ejemplo. Nuevamente, en un párrafo argumentativo. ¡Estamos listos! ¡Lancen el siguiente ejemplo! Hoy en día, la contaminación representa uno de los problemas más fuertes que aquejan al mundo. El ser humano viene realizando acciones que perjudican al ambiente. Por ejemplo, se hace uso de diferentes fuentes de energía que son altamente contaminantes. Por eso, urge implementar acciones amigables con el ambiente y conocer las diferentes formas de contaminación que afectan la salud, la higiene y el bienestar público. Para así poder implementar acciones que ayuden a mejorar nuestro entorno. En este ejemplo, ¿cuál sería la intención, la idea principal y la idea secundaria del párrafo que acabamos de leer? Yo diría que mejor le voy a dar la palabra a Doris para que nos explique mejor la intención, para no opacarla. Muchas gracias por tus buenas intenciones. En este ejemplo que hemos leído, la intención es involucrarnos en el cuidado del medio ambiente. Y nos invita a conocer cuáles son las acciones que hacemos a diario y que están dañando el ecosistema. ¡Claro! Yo ya tengo identificada la idea principal. Sería que somos responsables con nuestro entorno, ¿no? Exacto. ¿Y cómo nos aseguramos de saber que esa es la idea principal? Es muy fácil. Sabemos que estamos ante una idea principal porque sin ella, el párrafo no tendría sentido. Entonces, para reconocerla, podríamos preguntarnos qué pasaría si retiro esa idea. Y si la respuesta es que no se entiende el texto, pues, entonces, ¿estamos ante la idea principal? Sí. ¡Qué buena técnica que has encontrado! La idea principal es aquella que no vamos a poder sacar por nada del mundo. Ahora hablemos de las ideas secundarias. Estas añaden información a manera de detalles acerca de la idea principal. ¿Qué pasaría si retiramos las ideas secundarias? Pues igual se entendería el texto, solo que la información sería muy breve. ¡Qué buenos ejemplos, Doris! Mira, justo aquí tengo una hoja donde he apuntado algunas preguntas que quisiera hacerte. Hay que aprovechar que Doris está con nosotros para entender mejor el tema y nos quede más claro. Más claro que el agua del río Rimac en tiempo de cuarentena. La primera pregunta que quería hacerte es, ¿qué es la intención comunicativa y cómo se relaciona esta con los tipos de texto? A ver, la intención comunicativa es el objetivo que tiene el emisor al enviar el mensaje. Y puede ser escrito u orante. Según el propósito o la intención del emisor, este utilizará un tipo de texto para lograr el acto comunicativo. Por ejemplo, si tú quieres contarle un cuento a tu hermanito, tu intención es compartir una historia. Entonces usarás un texto narrativo. Claro, y si mi intención es convencer a alguien de algo, usaré un texto argumentativo. ¡Exacto! Como convencer a mi hermanito que ordenar mi cuarto es el mejor ejercicio que podrá hacer ahora en cuarentena. Creo que le voy a hacer ese favor. No me refería a eso exactamente, pero por ahí va. Entiendo. Y otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la idea principal y la idea secundaria en un texto escrito? La idea principal es aquella que contiene la idea básica o tema general y engloba lo más importante del texto. ¿Y qué ideas las secundarias? Las ideas secundarias contienen los detalles, ejemplos u otros aspectos que desarrolla la idea principal. Claro, y tanto las ideas principales como las secundarias, ¿se relacionan con la intención comunicativa? Sí, ambas ideas se relacionan con la intención comunicativa. En la medida que estas ideas verbalicen esta intención, es decir, que le den forma. Tengo otra duda, ¿en un texto puede haber más de una idea principal? Sí, pueden haber más de una, pero generalmente hay una sola y de esta se derivan las ideas secundarias. Ah, me olvidaba de comentarles algo. Por si acaso, la idea principal no siempre se encuentra de manera explícita en los textos. Por eso tienen que desarrollar las habilidades de reconocerla. Por tanto, es muy importante saber diferenciar las principales de las secundarias. Sí, en el último ejemplo que nos pusiste, la idea principal no estaba tan explícita. Por eso fue un toque más difícil, pero al final lo logramos. Bueno, esto que he dicho quiere decir que, como la idea principal, es difícil encontrarle sentido a las cosas, pero se puede. Y como idea secundaria, soy un gran entendedor. Y también quiere decir que entendieron muy bien mi explicación, porque soy una buena expositora. Por supuesto que sí. Ahora, regresando a las preguntas que tengo aquí anotadas, ¿cuántas ideas secundarias pueden haber en un texto? En realidad, la cantidad de ideas secundarias depende de cuántos detalles se estén considerando del tema general. Y no tienen un número determinado. Pueden ser muchas, pueden ser pocas. Las ideas secundarias muchas veces sirven para expandir, demostrar o ejemplificar la idea principal. Ajá, muy bien. Ya he estado anotando todo lo que nos has estado diciendo. Ya no tengo ninguna pregunta más. Muchas gracias por acompañarnos, Doris. ¡Chao! ¡Chao, Jonathan! ¡Cuídate! ¡Nos vemos pronto! ¿Escuchan? De nuevo los pajaritos. Es impresionante lo que la naturaleza nos regala cuando estamos en un entorno con menos contaminación. Bueno, hoy hemos aprendido con Doris sobre la importancia de reconocer la intención comunicativa de los textos. Y también identificar las ideas principales y secundarias, así como el papel que cumplen dentro de un texto. Todo esto que acabamos de aprender nos servirá para ser más ágiles al momento de leer y analizar la información. Y... ¿Se acuerdan que al inicio mencionamos que en la siguiente clase prepararíamos una mesa redonda sobre cómo reducir sosteniblemente las emisiones del CO2, llámese dióxido de carbono? ¿No? ¿No se acordaban? Bueno, pues ahora les estoy recordando. Para realizar la actividad de la mesa redonda, ustedes deberán, primero, cumplir con un reto. ¿Están listos para escucharlo? Es muy fácil. Solo hay que investigar sobre las formas de reducir de manera sostenible las emisiones de dióxido de carbono. Busquen información en diversos tipos de textos, como noticias, artículos de opinión, informes científicos, infografías, historietas. Y de paso, aprovechen en practicar para reconocer la intención comunicativa e ideas primarias y secundarias de todos los textos que revisen. ¿Ya lo tienen todo apuntado? Ahora, si no pueden hacer la investigación por A o B motivos, no hay problema. Todo tiene una solución. También podrán observar los problemas de contaminación que hay en su comunidad y conversenlo con sus familiares para que les expliquen un poco a qué se debe y saber cuál es su postura sobre ello. No te olvides que en los textos orales también podemos extraer las ideas principales y las ideas secundarias y reconocer la postura e intención del que nos lo está comunicando. Muy bien. Ya estamos casi casi a punto de terminar. Recuerden que es muy importante registrar sus trabajos en un cuaderno o en hojas de reuso y así siempre tendrán a la mano las evidencias de su aprendizaje. Y por último, y no por ello menos importante, los invitamos a compartir todo lo aprendido con sus familiares en casa. También pueden conversar con sus amigas, vecinos, primas, tíos por WhatsApp sobre la importancia de cuidar nuestro planeta. Y pueden reflexionar también sobre los cambios que estamos viendo en la naturaleza a raíz del aislamiento social. Si queremos seguir viendo aves en las playas, delfines a la orilla del mar, escuchar pajaritos todos los días por nuestras ventanas, ¿qué acciones podemos realizar para contaminar menos? Recuerda que todo lo que averigües servirá para la mesa redonda. ¡Listo! Nos vemos mañana en otra edición de Aprendo en Casa. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Aprendo en Casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!